Tú sabes que lo tuyo daña Cupido malgató su flecha No duermo ni en la madrugada Te espero con la cama hecho Cuando te sé que me quieres No sé Miras con esta mujer No sé El seguido con la cargante me acompaña El seguido con la cargante me acompaña Cuando te sé que me quieres No sé Miras con esta mujer ¿Cómo están? ¿Cómo se encuentran el día de hoy? Espero que todos y cada uno de ustedes se encuentren Muy, pero muy, muy bien El día de hoy no vamos a ir para la casa Porque tengo cosas que hacer aquí Tengo que limpiar, tengo que arreglar algunas cosas Tengo que lavar ropa también Y tengo que doblar también algunas otras Es que... ¿Qué? Ahorita tenemos un detalle Bueno, el goberlos quiere saludar No, me escuchó que les hablé Y dije algo A ver, también yo quiero saludarlos Es que saludos al niño Y les hola Saluda a todos los pequeñitos que les gusta verte Todos los perritos y a todos los niños Que les gusta ver al moñeño Que diles hola Ah, pues no dice hola, ¿verdad? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, viejo chulo? Ahí está y eso Bueno Es que el día de hoy Tenemos un pequeño Un pequeñito problemita Ando un poquito mala de mi garganta Pero bueno, fuera de eso ya El problemita que tenemos Es que no tenemos luz Creo que este y el otro departamento No tienen luz Y llevo toda la mañana Bueno, no toda Como desde las 9 de la mañana Ahorita ya casi van a ser las 11 Todavía no tengo luz Los departamentos de abajo Sí tienen Y creo que eso nada más Somos los únicos dos Pero como del otro lado Es una pareja Y al parecer ellos Trabajan todo el día Pues no, no están Y ya le mandé mensaje al señor El dueño de los departamentos Y me dijo que Primero se disculpó Y la segunda me dijo Que ya mandaba un electricista Es que esperemos que pronto Tengamos luz Ya que es un poquito Poquito aburrido Estar sin luz Es que Tengo las ventanas ahorita abiertas Como pueden Como pueden ver Pueden notarlo Porque pues Si está todo cerrado Y no tengo el aire Los aires O el ventilador encendido Pues se pone un poquito caliente Es que tengo La ventana abierta Y estuve ahorita aquí Ordenando un poquito Arreglando la cama Arreglando ahí Todas las cosas Para dejarlo deslibre ¿No? Miren acá Solo que también He tenido un problema Con la cajonera Van a preguntarme Vivi ¿Por qué tienen los cajones Este Afuera O así ¿No? Es que lo que ha pasado Tenemos Varias semanas Este Batallando con eso Ya que la cajonera Y el burroc Lo que es Los se venjan Los míos no Creo que están defectuosos Salieron defectuosos Ya que Se han estado Como Saliendo las varillitas A ver Ahorita se las voy a enseñar A ver Para que vean Así Ahorita se las voy a mostrar Miren Esto es lo que Se les ha estado saliendo Vean Es esto Y Ya están bien duros Pero bien Bien duros Los cajones Y les digo Eso es de Benja Y Benja Pues nada más Los abre una vez al día Y así Entonces decimos Se descompuso demasiado rápido Y No tiene mucho Que lo compramos Ustedes son testigos Creo que el cumpleaños De mi suegro ¿No? Si El cumpleaños De mi suegro Fue cuando compramos Toda la recámara Y así Entonces he estado Batallando un poquito Con Con los de la mueblería Porque Les digo Yo se los compré A ellos Tienen que hacerse responsables O sea Es mucho Dinero El que se pagó Como para que Ya se descompongan Con solo un par de meses Y Cuando fue el cumpleaños Seguro que hago Que en julio Julio Agosto Septiembre Octubre O sea no tiene Pues Ni cuatro meses Que se compró Y Estoy sufriendo con esto Y le mandé Me traje a la mueblería Y le digo Muchacha dime Si se van a hacer responsables Si me van a venir A arreglar esto O me lo van a cambiar O que van a hacer No sé chicos Si yo estoy mal Si estoy mal Díganme Aconsejenme Que es lo que yo tengo que hacer Pero pues yo pienso Que si no tengo Ni un año con ellos O medio año con ellos Pues a lo menos Me tienen que responder Eso pienso yo No sé ustedes Que es lo que piensen Porque pues Si estoy sufriendo Por ese lado Con ellos Porque pues Me dicen que van a venir Que van a venir Que van a venir Y pues no No vienen Pero bueno No sé ustedes Que opinen También Quité las cositas De aquí Las cosas que tenía aquí Y Vean Aquí tengo Todo 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 Lo que es de mi cuidado De mi piel Y aquí los tengo En la cajita Esto se lo voy a regresar A mi amiga Leti Porque esto ya Pues está nuevo Me lo pasó Pero pues no No lo usé Entonces se lo voy a Se lo voy a regresar Y que si son de por aquí Quieren hacer un pedido De De estos Pues ahí Vayan al Perfil en Instagram De nuestra amiga Leti Está como Leti Domínguez Tiene muy buenas fotos La verdad Historias muy entretenidas Un poquito para A toda su familia Es que familia El día de hoy Nos vamos a quedar Aquí en casita Vamos a limpiar Vamos a ordenar Como todo No puedo Estar cuidando Allá Y descuidar Mi casa No puedo Descuidar tampoco Pues mi matrimonio Pero Estamos echándole ganas Estamos echándole Todas las ganas Todos los kilos Y pues vamos a Vamos a limpiar Ahorita aquí Vamos a barrer Porque ya La cama Como les mencioné Ya la había arreglado Ya la arreglé Ya está bien arregladita Estamos con el Gobermoñeño Nada más Solamente estamos Él y yo Porque pues como saben Benja se fue a trabajar Y pues solamente Quedamos nosotros Es que Gracias por estar aquí Van a decir Vivi Ahora tú eres Doña Quejas Es que pues también Necesito que alguien Me escuche Que alguien me aconseje Y pues Ni modo Les tocó a ustedes Querían ser parte De mi familia Pues entre ustedes Vienen mi familia Vienen primos Hermanos Tías Tíos Y de todo un poco Es que Gracias por estar aquí Bienvenidos a un nuevo video Y espero que este video Se dé su agrado Bueno Comencemos ¡Suscríbete! ¡Gracias! Ya llevo ratito Limpiando Y todavía no llega la luz Pero bueno Bueno Ya que El gober Cuando yo empiezo A limpiar aquí El gober se sale El gober está allá afuera No sé si alcanzan A verlo No creo que alcancen A verlo Ahí está Ahí está el gober afuera Y dije Voy a ver Si podía limpiarle Los Barrotes Allá a la puerta Porque como que Se le está Como que Eso no Yo creo que es no Ahí está Nada más que traigo El trapo ya bien sucio Voy a ver si puedo Limpiarle ahí El de las ventanas ¿Verdad niño? Pero bueno Eso no se lo voy a grabar Ya casi Voy a terminar Nada más me falta la cocina Me falta el baño Y ahora sí me falta Barrer todo Pero Ya sería Lo único Voy a ver si puedo También limpiarle aquí Lo de las ventanas A ver que me viene Vamos a Lavar Los dos Este y este Porque pues son Los más visibles Y aquí tengo jabón Con cloro Y tengo una esponja Completamente nueva Y vamos a empezar A limpiarla Digo no quiero aburrirlos Con tanta limpieza Pero Pues son cosas Que se tienen que hacer Es que Los invito Que se sigan quedando conmigo ¡Suscríbete! 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 Bueno familia Aún sin luz En la casa Pero Ya terminé De trapear Ven que Está trapeando Utilicé Dos Enhaladoras Y tenía Dos cubetas Ahí de agua Ahí para que quedara Bien Pero bien Limpia la casa Pero Todavía no hay la luz Ay Bueno Ya quédense Por ahí Ya que Agarré unas Cobijas Unos Obredones ¿O se hizo? ¿Un obredón? Edredón Edredón Unos edredones Y este Ya los traigo Hasta allá atrás Aquí viene el ñeño Saluda Aquí viene Conmigo No No lo quise dejar Ahí en la casa Como no hay aire Pues está un poquito Caliente Dije No Mejor me lo traigo Para que ande En el carro Un rato Aunque sea Con Con el aire De aquí Y vamos a ir A la A la bandería Voy a dejar Esas Esas colchas Son Todas pequeñas Y es la otra La grandota Es que vamos a ver Pues vamos a dejar eso Esperamos que cuando Regresemos La luz ya está en la casa Un problema Es que pues Algunas cosas Que tengo Como Como carnes Se me lleguen A echar a perder Pero esperamos Que Que pues no ¿Verdad? Pero Ya ven Ya ven Lo que Lo que pasa Es que vamos Aca a la bandería Está bonita A ver un muestro Y ella ya está más dura ¿Esa cuánto cuesta? Esa que la voy a 40 40 ¿Y esta? Esa 50 Te meje por favor Y me da también una de 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 siluola Sí, por favor Sí ¿Cuánto en agua lleva? 100 ¿Cuánto? 100 menos ¿Sí en la comitita? No, a 50 ¿Ah? Me da también una cubetita Por favor ¿Otra? ¿Esta? No, una de De ciruelas Una de ciruelas Y una de guayabas Sí Aquí quédate mi amor Yo tengo ganas A fruta Y allá la que hace No, la ruta A ese ¿Cuál de guayaba es esta? Sí, por favor Esa ¿Cuánto cuesta el vaso de agua? Dejo de 20 y a 30 La de al litro ¿Me da una? Una de litro, por favor De café De naranja De naranja Es natural, ¿verdad? Sí ¿Quiero cuáles gracias? No, muchas gracias Miren, quiere llover Nomás están cayendo un par de gotas Ay, ya quiero que haya la luz a la casa Y me compré, como vieron Una Un vaso de agua Unas bollabas Una ilama Y unas cebollas Le digo que no tengo nada de fruta Allá en la casita Y pues A mí sí me gusta la verdad la fruta Es que mientras que espero Que haya la luz Pues voy a Voy a andar comiendo La cosa que estoy pensando ¿Cómo voy a cocinar? Es el único detalle que tengo Pero miren Hay mucho tráfico Hay bastante Y por eso Vivi no sale de la casa Cuando está Aquí en Altamirano Pero sí hay bastante tráfico Miren, están arreglando la avenida Por eso hay también alto tráfico Bueno Vámonos Yo aquí le doy para allá Miren, ahorita Voy a comprar Baigón Porque hay un buen de hormigas Miren ¿Qué les digo? Cuando hay un buen de hormigas Tengo que tirar esa agua Y este Y se meten aquí en la casa Y luego me andan picando A ver, espérame Ahorita termino Sí, ya en casita Vamos a descansar un rato No he parado en todo el día Son las Dos y media Y hasta ahorita Me vengo sentando No, hombre Y Yo sé que tal vez Alguna personita por ahí Me va a decir Baby, qué mala ¿Cómo pudiste matar A las pobres hormigas? ¿Qué te han hecho? Solamente meterse a tu casa No solamente eso Déjenme decirles Como dice Candy Me picaron Hasta que se cansaron Tengo mis pies bien picoteados Ahorita les voy a enseñar Para que vean que es verdad Vean Estoy bien picoteada De mis pies Me acabaron las hormigas Ajá Aquí Aquí Acá 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 Ay, no, hombre Pero bueno Ahorita voy a acomodar Soya Voy a acomodar la fruta Voy a encender la tele Que tengo ganas de ver la tele Y Al ratito Voy a poner a cocinar Para que Cuando llegue a Benja Pues tenga Ya la comida hecha Miren Vamos a ver Qué tal está esta ilama Uhhh Está cara, ¿verdad? Pero No deja de estar buena Qué vamos a comer ilama Esta es ilama Es de temporada Y dicen que se puso muy cara Porque Escaseó bastante Allá Como pudieron ver En el rancho No había Encontramos bien Poquitas con pollito Y con Benja Tampoco Ya Ya había Y esto es lo que se come Esto Esto es rosita No todas están rositas Algunas están blancas Pero para mí me gustan más las rositas Vean Bien Bien bonitas Que están Es que Buen provechito Yo voy a ver Telo un rato Y ahorita Voy a poner a cocinar Y no 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 ¡Suscríbete! ¿A poco se me extraña? ¿A poco sí? No quiere que lo deje de cariño. ¡Suscríbete! ¡Vámonos! 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 ¿Qué le dice a ese niño? ¿Por qué está enojado? ¿No más, no? ¿Sí, sí, sí? ¿Por qué está enojadito? ¿Por qué? A ver, mírame, ¿por qué? Ya, ya, me voy decepcionada. ¿Qué te hicieron, pues? ¿Qué te hicieron? ¡Gober! ¡Gober! ¡Gober, anda peleando! ¿Qué te hicieron a ti, a ver? ¿Qué te hicieron? ¿Qué te hicieron? ¿Qué te hizo Merce, pues? ¡Súbete, súbete, súbete! ¡Súbete, súbete, súbete! ¿Era? ¿Era? ¡Cotarrita, cotarrita, cotarrita! ¡Te cambió, comadre! ¡Ahora! ¡Abajo, abajo, 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 abajo! ¡Abaja, te básate! ¡Bájate! ¡Bájate, pues! ¡Suéltame! ¡Ahora ya no me quieres soltar! nada a ver no no y y y y y y y y ¿Por qué andas cheno gallito conmigo? ¿Estás bien hermoso? Ahí está. ¿Por qué andas cheno gallito conmigo? Mira, ¿yo qué te hice? Bueno. Mira. Ya, vete a cerrarme. Bueno, si éramos copas, tú y yo. No, yo sí. Sí, tú y yo éramos bien amigos. Cuchita bonita, ¿qué te pasó? ¿Por qué? Dice, éramos querida. No, me va a arrancar el dedo. ¿Sí me hagas o no me hagas? Pero no me quiere. Bella. Nunca pensé que iba a llegar su momento. ¿Qué te hice a ver? Mira. ¿Usted quiere? No, te va a me la bocota. Ay, ya no me quiere. Mira. No, mamá. ¿Qué? No te hace nada. Mira. No te hace nada. Mira. No, pues. No. 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 No te hace nada. No te hace nada. Ni a Locha. No, a Locha no la quiere. También va a morderla. despacio así poco a poquito dale la patita dale la patita no se no vente cotorrito vente cotorrito vente cotorrito vente 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 para acá vente 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 al principio así como que quiere morder ay 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 que bonito mira 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 que guapo 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 ay que bonito cotorrito ahí va ahí va despacito cuidado con las orejas guapo 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 va a faltar cortarle las uñas no se puede no más poquito la puntita mira 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 una selfie Me va a sacar los piojos Vea que sí que está ahorita ¿Ya viste? ¿Ya viste? No ¿Estás viendo quién estaba mirando el Gober? Gober, déjalo Gober Gober Déjalo Déjalo Mira, ma Gober, cálmate Gober, cálmate Déjame, ma No, déjame, ma No tienden este cubito No tienden este cubito Ma Venga Ahí queda Venga No, 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 no Acabo de disar Venga Ahí ta Ahí está Ay, pues dice, aquí casi todo es Ah, en la derecha del cielo No, 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 no Si, si, sin pagar O yo creo que sí A ver, pero aquí Mira, mira, dime o es como para ponerlo en medios pues llévate uno pues sí para darle y sus beneficios son pero sólo va a ser para una temporada tapetes para el baño o para qué ok miren ahorita son como las ocho y media casi nueve de la noche y a estas horas sólo tenemos tiempo de venir a la tienda tenemos una hora para medio surtirnos y necesitamos de esos definitivamente pero de esos o de miren que de estos porque mira está este está este 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 cuál te gusta más ahora estoy viendo pero chica cuáles combinan sí más que nada para no maltratar el vidrio con lo caliente entonces entonces ok el de cuadros está bonito el rojo el rojo se parece a mi camisa jajaja amo esa camisa amor me puedo comprar otra camisa igual de ese de ese del mismo de ese del mismo yo creo que es ya me regañaron ay dios dos son seis no sí tres cuatro cinco seis uno 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 pero no él no pero no le va a combinar mejor hay que dejarlo no le va a combinar sabe muy feo ok pa atrás pa atrás esta es no tengo que ver yo Amanda Lo que no hemos encontrado. Ay, yo sé que... Es tapete antiderrapante para regadera. Pues hay que llevárnoslo. No, 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 no. Lo malo que eso es luego que creo que nos secan. Ya ves que lo que tenemos sí seca, pero luego lo dejamos ahí y se moja todo. Sí, pero ya lo vi. Sí, ayer lo noté. Lo dejé bien al final de ahí. Pero quisiera para mi pie, para la entrada del barrio. Bienvenidos, 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 bienvenidos. Está este, también este. Está el clásico de bienvenidos. Esta es también. Yo opino que no sea de estos de... Porque luego... ¿De estos? Ajá. Yo decía. ¿Por qué? Porque ese... Ya ves que ahorita está lloviendo y se va a poner bien feo. Sí, ¿verdad? ¿No habrá aquí para ponerle como a la puerta? ¿Abajo? Ah, no sé. Pero podemos checar. ¿Qué? 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 ¿Sabías que antes no me gustaba venir a ahorrar? No. No. ¿Qué le pasó? ¿Me casó? ¿Me casé? Eh... ¿Solverá? ¿Por qué la raza sabe que el verano? A ver. No, porque me dice que tiene que ir. ¿Solverá? A ver. No, tiene que ir. Mira, te voy a comprar uno de estos. ¿Qué? Un banquito. ¿Banquito? Sí. Pero cuando vayas a mis partidos de fútbol, no te canses. ¿Ya van a comenzar? ¿Verdad? Sí. No sería muy bien. ¿Sabes qué estoy buscando? Estoy buscando para poner... Este... En el baño. No sé qué funciona. ¿Qué? ¿Pero para qué? Estilo como... Los toalleros. ¿Pero para el papel? Para el papel. Que nada más se... Se pegue. Sí. ¿Pero crees que no hay? No mira. No, chico. ¿Qué día lo chico no mira? Nada, tío. Nada. ¿Otro de la bolita? ¿Cómo para qué, mi amor? No hay nada. Vamos a poner para... Ayuda usted a la cocina. Pero como que hay ratos que me dan nada. Y a veces como que no. ¿Tú sabes? Porque algo tiene sentido. Nos vamos a ir de ahí. Y por ejemplo, cada una de esas cuesta entre... Sí, pero todo eso no lo vamos a llevar. O cuatrocientos a quinientos. Todo eso no lo vamos a llevar. Y le vamos a rezanar al Señor. Obviamente, cuando nos vayamos, vamos a retejarle impacable como Él nos lo dio. Ah, sí. No hay que ser malos inquilinos. Ah, sí. Ve que es una mamá de mis vecinos, ¿verdad? Normal. ¿En qué parte no hay vecinos así? Eso sí. Que nos digan aquí en los comentarios quién tiene vecinos que escuchan música a todas horas. Pero tienen que volver a poquito. Ajá, no música moderada. Recio, así. O sea, que... Que retumba todos los puertos. O sea, que arriba se escucha punto, punto. Nosotros hacíamos ejercicio y nos dijeron que se escuchaba y se la respetamos. Pero es una mamá, ¿no? Pero bueno, ya sí. Van a describir el video y el video se quejó mucho. Es que... Se desahoga con ustedes, ¿con quién? Se desahoga con ustedes y conmigo. Ayúdenme. Ayuda. Ayuda. Lo siento. Nada más cierto. ¿Es solte de aquí? ¿Para? ¿Para el baño? ¿Para el baño? Sí, ¿y el martes después? No. Sí, sí, sí. No. Creo que hay que nada, ¿verdad? No. Vamos. Vamos a seguir. Ayúdenme, voy a decir que compré un pollo. ¿Qué fue lo que hicimos ahí? Ningún. Está igual. Son los mismos. ¿Y si compramos uno? Pero son los mismos. ¿Y si compramos uno? Ya tenemos el de Mario Kart, yo traigo el servicio para Mario World. Nos falta el... Ah, no. ¿Dónde está? ¿Hay una casa? No, ese no. ¿Cuál? El de Mario Party. No, aquí no está. Es Mario Kart de luz, sin luz, sin luz, Super Smash Bros. ahí está. Y yo dije que te iba a hacer comprar uno, pero no está. Y para mí, para mi juego no hay. No necesito. Vale. ¿Qué pasó? Estoy en la tele. Oh, yo tengo ganas de probar este pan. Pero es que le da más, hijo. ¿Eso estoy en la tele? ¿Eso? ¿Pero es mucho, no? Pues sí, es mucho, pero tengo ganas de probarlo. ¿Le podemos llevar a mis papás? ¿Y al suegro? Oh, huele riquísimo. Mira, huele, 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 huele. No importa, yo lo voy a probar. Sí. ¿No importa? ¿Es el mismo? No. ¿No? ¿Qué pasa? No, pero si no trae este... Glaceo. A todos les ve estimada que esté, la visita no se va a pasar. ¿Este? No, te lo... A todos les ve estimada que esté, la visita no se va a pasar. No, yo digo, porque es un switch y no te lo vas a comer todo. Yo tengo más. Y si le quieres llevar a mi cerebro, pues pónlele uno a ellos, cuando vayan. Porque no tienen chiste que te lo lleves, lo abras y como diciendo, ay, pues ya lo que queda se los llevo a ellos. Y no es nada de ahí. Un gusto. Y no es nada de ahí.